Hola gente Qué pelos tengo, como una loca Ahora se ha callado Marcos, canta ¿Eh? Canta ¿Para qué? Canta ¿Qué? Que cante ¿Para qué? Tú canta Es que me está sumando la música Bueno, pero canta Ahora di, hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien ¿Dónde? ¿Pero en el pueblo? En Siria ¿En Siria? ¿En serio? En Siria Y un abuelo también Un abuelo ha cazado a uno Ah, pero eso es una noticia que ha salido Claro Tengo un fotógrafo que ha hecho montaje Lo he visto antes de venir Eh, para acá Para los ensayos Pero di, hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo fotógrafo Marco ¿Qué? Que lo diga ¿El qué? Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Has tardado, eh Has tardado, eh No me he dado cuenta Pues la gana Los niños aquí no pueden salir Que luego me censuran el canal Me lo dice Y viene el día que no me he peinado Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Yo también vengo sin peinar, eh Ya, pero a ti no se te nota ni ese Me tengo que rapar Que tengo unos pelos como una loca, eh Y la barba y todo Me tengo que afeitar Que estamos en los ensayos de baile, gente Entonces estábamos ahí con el tole tole Me he puesto en secreto Aquí habla, ¿sabes? En las traseras de donde ensayamos Y no hay que me tengo que afeitar Y todas esas cosas Que os tengo que decir una cosa Parece que estoy inactivo en el canal Pero no Estoy leyendo todos los comentarios No sé si me está oyendo por el aire que hace Estoy leyendo todos los comentarios Lo que pasa Que no contesto porque estoy súper liado Con temas de teatro, de baile Que ahora vamos a bailar Y si me dejan, grabo también Y no me gusta contestar por las interfaces táctiles O sea, es que no me hago el móvil O sea, para contestar Me cuesta escribir los WhatsApp Prefiero las aplicaciones móviles Yo me quedo en el teclado Y en el ratón Oh, está ahí el coche de la poli Oh, policía local Mr. Polizman Marco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se sabe ¿Qué pasa? Y se sabe Claro Y cuesta Y se cabe No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. Lo que nos cumple todo? Bueno gente, pues ya hemos terminado de ensayar ¿Qué están poniendo por aquí? Me saltan los mensajes del Whatsapp Y todas esas cosas Hemos terminado de ensayar Aquí está Marco, viciado Hola gente Hemos terminado de ensayar Hemos ensayado una escenificación La de los mercaderes A ver, cierro para allá Estamos cerrando la cancilla Desde aquí hice el directo con Mitito Felipe En el Periscope Y nos pusimos ensayando con la... Ensayando, ya no sé ni lo que estoy diciendo Con la wifi del Pueblos Te iba a dar las llaves y está el candado abierto Solamente cerrarlo ¡No me está loca! ¿No ves? Aquí nos pusimos y aquí se veía la calle atrás Y yo me apoyé aquí Es que ahora con Lucy que se ve Haciendo el directo en Periscope Cuando lo hice Ya no me meto en el Periscope Que hay mucho troll Que hay mucho troll Y aquí nos apoyamos y ya está Así que nada ¿Nos vamos para casa? Sí Ponte que salgas en los planos Que la tarde ha sido completita ¿Qué pelos tengo? Sí Marco ¿Qué? ¿Te has teñido? Sí Ayer por la noche estaba aburrido y me teñí No me he burlado más Todo el mundo, todo el mundo se lo pregunta Si tiene dos mil habitantes del pueblo Me lo han preguntado Mil novecientos noventa Ya no le respondo lo mismo Pero es lo que hay Respóndelo aquí Vamos a ver No me he teñido Lo que pasa Yo tampoco me he teñido Lo que pasa es que Me puedo quedar como él En poco tiempo Y para intentar no quedarme como él En poco tiempo Me he hecho un champú Para la caída del pelo Lo más cómodo es esto Pero bueno Tú Ya Hombre pero es más interesante lo tuyo Sí Porque se va cambiando el color Claro Y esa etapa no la he vivido Soy multitonal Y pues eso Utilizo un champú Para la caída del pelo Y se me pone el pelo rubio Así Es como pelirrojo Un poco pelirrojo Un color raro Sí Y entre eso El cloro de la piscina El sol Para acá y para allá Pues eso Rubio platino Va a ser Daenerys Soy Daenerys Targaryen Daenerys Ah que lo sepáis En la temporada séptima No hagas spoiler Que no voy a poner spoiler No voy a hacer spoiler Voy a hacer la resurrección de Caldrogo Es que van a hacer el casting Por aquí por la zona En Malpartida Quieren grabarlo En Malpartida y en Cáceres En Malpartida y en Cáceres Y en Malpartida de Cáceres Y como ahora están resucitando todo Pero no diganme Que no hagas spoiler Si ya ha salido Pero que no hagas spoiler Gente que no ve la que no ha visto la serie Yo por ejemplo no he visto eso Pues nada Pues no están resucitando Si ahora ya que lo has dicho ¿Qué? Y eso Que yo voy a ser Caldrogo Cuando resucite Caldrogo Si me cogen Si Caldrogo El del pelo largo Más que nada Por la muchachita Yo voy a ser No sé No sé que ha sido ese personaje Y no No me digan nada de spoiler Yo voy a ser Pues que tiene que resucitar Yo voy a ser Baris 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 Hilton El Baris este ¿No? Baris Hilton Baris Ese que es el padre de Baris Hilton El eunuco Ah el calvo Ah Claro Ahí ese voy a ser yo Ese está todo el día cucharón Ese es muy cucharón Pues yo voy a sacar yo el salseo 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 ahí Por cacer y por mal partida Yo que ese problema no lo tengo Pues eso Que yo con mi pelo rubio Puedo ser perfectamente El hermano mellizo De Daenerys Tarkarian Guau Te vas a traer dragón De Daenerys de la tormenta Un dragón Aquí dragones Lo más parece que tenemos Son los santorrostros Así que te lo pones por ahí Te lo pones así dependiente Por aquí está saliendo un dragón Mira, mira, mira Un santorrostro Un santorrostro El otro día Vi un piezo de santorrostro Que se quería comer un piezo de langostos Los langostos Solo saltamontes Aquí se dice langostos Y que no había bocado No era posible Al final el langostos se fue Volando Se fue a la puta Se quedó trambólico el santorrostro Se quedó ahí como diciendo Trambólico Trambólico ¿Qué es eso? Se fue a la arbolada Se fue a la puta A la puta Del medio Es que no la has visto No la has visto Ya te pondré el vídeo Vale, vale Pues nada, gente Esta es la movida de hoy Hemos venido de ensayo Quería grabarlo Ya estamos con el tema del tesoro Miro mucho a la pantalla Pero en realidad Ahí está aquí la cámara Sí, yo también miro a la pantalla Pero es para admirar mi belleza No, pues yo para Fíjate que bien me rapido Para hoy, eh Me he puesto todo Y me he puesto verde Verde que te quiero verde Verde que te quiero verde Me voy a apoyar así un poco Un brazo en el otro brazo Pues eso Que gente Nos vemos en el próximo vídeo Sí Y ya está Os iremos enseñando cosillas De los ensayos Y el día de Cuando hagamos el evento Y tal Que va a ser día Con unas ojeras hasta aquí Yo ya tengo parte Porque el día antes hay fiesta El día 6 Yo no voy a salir Yo me voy a quedar acostadito Yo sí salgo Porque además viene un amigo Y salgo Eso Claro, como tiene que ser El día 6 Escenificaciones Y por la noche Discoteca móvil Claro, pero eso no forma parte De lo del tesoro Bueno, pero es lo que hay Es lo que hay Después, el día 7 Por la mañana Búsqueda del tesoro Para niños, jóvenes, adultos y ancianos Para todo el mundo Para todo el mundo ¿Qué más hay? Y por la noche La gran obra de teatro No, por la búsqueda del tesoro Es a las 8 de la tarde Ah, pues eso Y a las 10 la obra de teatro Eso A las 10 la obra de teatro ¿Qué se llama? Es que he hecho yo el cartel Por eso lo sabía Vale, pero ¿cómo se llama la obra de teatro? Barajo, Veroblo y Similce Como tal Yo soy Veroblo Veroblo y Similce Yo soy Veroblo Él es Veroblo Sí, soy Veroblo Encantado de conocerte Veroblo Veroblo Drogo Y luego Similce es Nuria Que Nuria Nuria no ha estado en los ensayos Pero así grabamos este vídeo Para darle envidia Por si quieres salir Eso, eso Ah, otra cosa Que se enteren por el vídeo ¿Vale? Tito y Tita Ayer, donde vamos todos los días Después de los ensayos Los invitaron a una ronda Y vosotros no estabais ¡Qué pena! ¡Zasca! ¡Zasca! Pues eso mismo Qué fuerte me parece Tendría que haber Oye, fíjate Nos invitaron a Sara y a mí ¿Qué fueron los que tuvimos? Aquí hay algo Aquí algo vieron ¿Y cómo que os invitaron? No sé Nos dijo Marco El otro Marco Sí Eh... No yo Que a mí también me llaman Marco No, el Mario Marco Ponga el cartel Estamos en los ensayos Estamos en los ensayos Y a mí me llaman Marco Y a él le llaman Pero lo peor de todo fue Que el propio Marco O sea, el camarero Me llamó Mario a mí Y se llama igual que yo ¿Qué es esto? No sé saber su nombre Marco, sé que vas a ver el vídeo Porque... Sí, porque es el de los Lutaboy El de los Lutaboy Y verás el vídeo Marco es pariente mío Primo segundo mío Ah, poco Claro Su madre y mi madre Prima es hermana Primo segundo Bueno, Marco Verás el vídeo Me llamo como tú Bueno, mejor dicho Te llamas como yo Que... Fíjate lo que hace una sola letra Te llevo unos años de más Una sola letra Lo que cambia ¿Por? Ojo yo Marco, Mario Ah, sí Bueno, Marcos Mario Bueno, sí Sí, da igual Marios Una red de Marios Unas letras Unas letras Pues nada Nos vamos, gente Nos vamos pa' casa Me ha escuchado que... Mañana grabaré un poquillo más Bueno, mañana no Porque mañana no tenemos ensayo Sí, por la mañana Bueno, sí Por la mañana Ah, pero esos son de baile Es que yo trabajo Y tengo que escribir la última parte de la obra Así que nos iremos viendo por la subred Y por la red Y por todos lados Y por el podcast Quiero grabar esta vez en podcast Pero tengo que montar este vídeo Así que no sé si me dará tiempo Si no... No me dará tiempo Mañana Y a mí me veis La próxima vez que salga Qué bonito Todo así de fondo, ¿no? Qué bonito está Sí, está Lisseda Es lo que tiene Que esté donde esté Lo vale Vamos a terminar el vídeo con Alisseda No Y Alisseda Vamos a terminar como siempre, ¿no? Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Esto es de aquí, ¿no? Sí Esto...